El problema de los gobiernos populares latinoamericanos ¿Qué les diría? Porque la propaganda, aunque a nosotros nos suene desfasado con la realidad, es fuerte en esa dirección Esto es lo que está diciendo buena parte de la opinión pública Sí, yo creo que se utiliza como una herramienta que duele mucho porque sabemos que las democracias, de la manera que la entendemos hoy tienen una cuota de corrupción que parece muy difícil sacarlo Siento tal vez que no existe la cantidad de cuadros políticos que hicieran falta para un movimiento tan amplio como existe en Brasil y en Argentina Entonces se lo atacó muy fuerte por ese lado Pero fíjate que nunca se atacó la esencia de estos movimientos que es el modelo de desarrollo industrial, de tratar de sustituir las exportaciones por producción nacional Lo que es las bases del gobierno nacional y popular nunca fue atacado Ahora, siento que sí hay que hacer una crítica a nivel de que no hubo los controles contra la corrupción que se debió haber y de golpe se van viendo algunos ejemplos Ahora, cuando analizamos fríamente cuáles son, en montos inclusive, lo que se puede llegar a haber encontrado en gobiernos progresistas relacionados a actos de corrupción de personajes específicos con cargos altos y la transferencia de capitales que hoy están haciendo desde el sector público, desde la población hacia las corporaciones, esos actos de corrupción son un mínimo apéndice de lo que significa ese montón de dinero Claro, es importante situar las proporciones, porque de otro modo decimos cualquier cosa Hay quien confunde y dice que si uno logra plantear los porcentajes adecuados defiende a un ladrón No, hemos vivido nuestro trabajo toda la vida, estamos en contra de cualquier tipo de saqueo y sobre todo de los fondos públicos, pero es inevitable señalar que Barin Brothers, blindaje, mega canje, deuda de Martínez de Osa Estatización de la deuda por parte de Cavallo, esos son grandes posibilidades Provos multimillonarios con dinero que después recala en Panamá Estatización de la deuda en la dictadura, recordemos del grupo Sebel, lo que se llamó la patria financiera que hizo que este grupo de gente relacionada directamente con la familia Macri se enriquecieran en esa etapa Entonces, los gobiernos progresistas necesitan un estado fuerte, un estado fuerte necesita un estado con mucha gente administrando Entonces, la sensación que me da a mí es esa, o sea, hay montones de cuadros políticos en formación en América Latina que están dispuestos a poner todo de sí por un proyecto político pero no alcanzan para la cantidad de cargos que hay que ejercer Entonces, tenés montones de gente que evidentemente montados en este esquema de gobiernos progresistas buscan hacer sus propios negocios ¿Hay un trabajo de pinzas en esa dirección entre los medios y el Poder Judicial en nuestros países? Lo buscan hacer en tanto y en cuanto reditúe políticamente Entonces, si hablamos al principio de que Cristina Fernández hoy se posiciona como la mayor líder de la oposición política al gobierno de Macri Bueno, no sé si es tan buena esa estrategia política en este momento porque le van a apuntar todos los cañones a cada una de las cosas y ya casi no tiene relevancia si de lo que lo acusan es verdad o mentira Lo que buscan es dañar su imagen ¿Tendrá éxito? Mirá, yo creo que en las desgrabaciones que mandó el fiscal Marijuan mostró claramente O sea, hay una intención y una injerencia de la política sobre el Poder Judicial para llevar acciones determinadas A mí me da la sensación de que ese juego que están haciendo tiene fecha de caducidad ¿Sí? Porque la gente está viviendo en carne propia No hace falta que le cuenten de qué se trata la realidad porque ya esta economía no le está cerrando por ningún lado Y con Brasil en estos momentos en que se está dando una vuelta a tuerca finalmente para aprobar el impeachment contra Dilma Rousseff Siento que hay muchas similitudes ¿Sí? O sea, gobiernos que ponen a la vanguardia después de muchos años de retraso a Brasil tratando de equiparar esa brecha de desigualdad social que había existido durante tanto tiempo que automáticamente lo vuelven a convertir en una potencia tanto regional como mundial que hizo que Brasil se pudiera posicionar como parte de los BRICS Es indudable que el crecimiento de Brasil en los últimos 10 años es inocultable no se puede barrer bajo la alfombra Ese es el delito ¿Qué pasó allí en las clases medias? Hablaba, lo entrevisté a Leonardo Bófelo también en la radio y él decía no hemos logrado transmitir a los sectores beneficiarios del crecimiento económico que son ciudadanos y son pueblos no consumidores no solamente o meramente consumidores Ese es un desafío comunicacional fuerte Sí, y después vemos ataques en ese sentido y también a gobiernos que todavía mantienen una cercanía con su pueblo a través de gobiernos muy grandes como es el gobierno de Evo Morales el tipo de ataques que están viviendo hoy día vimos el asesinato muy cruel del viceministro de minería por parte de los cooperativistas mineros y realmente es como una especie de amedrentamiento Recuerdo yo las marchas por el Timnis en el momento en que el gobierno de Bolivia quería hacer una ruta, una carretera que conectara mejor el país toda una cantidad de marchas muy fuertes que había donde grupos grandes de cooperativistas estaban en contra de ese desarrollo aduciendo motivos medioambientales Sonaba muy raro en ese momento Hoy, cuando asesinan a un viceministro que va intentando encontrar una estancia de diálogo poniendo el cuerpo es interesante porque en la misma semana el vicepresidente de Bolivia en la Facultad de Periodismo de La Plata se le entregó el premio a Rodolfo Walsh lo recibió y él tomaba el ejemplo de Rodolfo Walsh de decir, bueno hay gente que tiene convicciones pero hay gente que tiene convicciones y aparte pone el cuerpo y a la hora de que Rodolfo Walsh escribe la carta a los militares la carta abierta a los militares él sabía que estaba poniendo el cuerpo y fue un acto muy emotivo García Linera se emocionó recordando la figura de Walsh pasan dos días de eso y García Linera detrás de Evo o sea, con un semblante muy parecido reconociendo cómo estos grupos de cooperativistas mineros que evidentemente están financiados desde otro lado toman ese tipo de acciones asesinando de una manera muy cruel aparte a un viceministro que intenta llegar a una estancia de diálogo para encontrar soluciones a un problema que en Bolivia tiene muchísimo tiempo ahora que está la búsqueda de la chispa de lo que hablábamos antes hay que tener bastante cuidado sobre todo porque emergen grupos comunidades originarias grupos de izquierda radicalizados sectores que aparentan ser economía social popular ONG que plantean desde la izquierda podríamos así decir objeciones a los caminos desarrollados por los gobiernos populares del continente y son funcionales porque hacen bulla es la última estrategia y es muy difícil hay un ejemplo que también está relacionado con el tema de la Patagonia yo respeto mucho y sigo la lucha de muchos pueblos originarios en toda América Latina pero hubo algunas reivindicaciones en la Patagonia Argentina chilena que me llamaron mucho la atención hace poco más de un año y tenían que ver con un grupo que realiza algunas acciones radicales se incendiaron ahí la casa de un guardaparque sí sí este ellos reclaman la independencia de Argentina y de Chile y cuando fui dando un seguimiento de donde venía este el su líder su lonco el Mapulín terminé hablando a Londres sí sí y hablé por teléfono sí y lo grabamos es importante este buen laburo y terminamos hablando por teléfono con él este y bueno él explicaba que ellos tienen en realidad una serie de ONG que lo financian y demás cuando uno va armando el mapa completo de todo eso es increíble como hay intereses tan fuertes que intentan retomar luchas este que tienen una legitimidad muy importante milenaria en pos de nuevos objetivos políticos entonces eso es algo muy difícil de decodificar y es bueno eso que está señalando para recordarle a los amigos en América Latina nos faltan nuevas fronteras sobran fronteras en realidad estamos trabajando para que la patria grande sea una confederación donde nuestros países sean estados de un mismo estado general meter una división sobre todo paralelo 40 sobre todo mirando al sur hablando pensando en las bases también norteamericanas en la región de Ushuaia puede llegar a ser una herramienta muy útil para el imperio aunque tenga la bandera mapuche alzada sobre el camino de los pueblos que la realizan es mucho más complejo entender esta realidad actual que la realidad política de los 80 entonces esta multipolaridad de factores que nos hace que la geopolítica actual sea mucho más compleja este a veces hace que yo me doy cuenta que mucha gente diga bueno no no me meto en esos temas porque no voy a llegar a entenderlo del todo pero cada uno de esos temas en el fondo también están repercutiendo en nuestra región también están repercutiendo en nuestro país entonces ahora cuando vemos que hay una cantidad de refugiados sirios que vienen a Argentina en principio decimos bueno que bueno pero también es interesante ver por qué de qué parte específica de Siria vienen o sea qué otras acciones políticas se pueden llegar a desprender detrás de todo eso y claro en el ciudadano promedio que va a su trabajo tiene una jornada extensa llega a su casa y quiere un poco de esparcimiento este tipo de cosas prácticamente no tienen espacio y quienes organizan la geopolítica mundial tienen en cuenta todo ese tipo de cosas porque saben que el entendimiento de ciertos factores van a quedar solamente los títulos entonces atentado a un lado atentado a otro lado pero no van a llegar a haber un entendimiento porque los temas digamos se entretejen de una manera tan compleja de que quién va a llegar a pensar de que hay grupos financiados desde Londres que le dicen a los mapuches de la Patagonia qué es lo que tienen que hacer es muy difícil de absorber no es que vos lo decís eso en una reunión de amigos te dicen pero vos estás loco ahora bueno uno se tomó el trabajo de seguir toda esa ruta entonces este y dicen no bueno entonces vos estás en contra de los mapuches entonces es como la crítica cuando uno hace alguna crítica al sionismo para tomar un caso muy fácil el asedio contra el pueblo palestino en su propio territorio y aprovechan ese contexto para que entonces sos antisemita pese a las dificultades tengo cierto optimismo precisamente por la multilateralidad que no se ha caído a diferencia de los 80 donde la revolución Reagan Thatcher fue arrasadora y barrió con la Unión Soviética en este caso el modelo productivo tiene vértices importantes todavía de pie columnas que tienden a desarrollarse la vamos a seguir Sebastián bueno te agradezco enormemente gracias a vos esta visita y bueno un saludo para toda la gente de continentes y la gente de Hispanteves gracias por estar aquí gracias a vos Gabriel y bueno a toda la gente que mira la Hora de los Pueblos gracias por acompañarnos gracias a vos